Pues hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con otra nueva propuesta de mi proyecto Pensar Fuera de la Jaula. Dinámicas y ejercicios para liberar las potencialidades humanas. Un libro que tenéis disponible en Amazon. En este caso se llama El dado de las seis palabras importantes. ¿Cuáles son las seis palabras más importantes para nosotros? Como personas, como grupo, como comunidad, como aula, como empresa. Bueno, seleccionemos esas seis palabras importantes. Asignemos cada una de las palabras a uno de los números del dado. Y a partir de ahí ya tendremos la dinámica. ¿Cuál sería el objetivo de esta dinámica? Sus utilidades y la facilitación. ¿Cómo se facilita? Que es un poco como explico todas las propuestas y dinámicas en Pensar Fuera de la Jaula. Pues el objetivo sería facilitar y entrenar con los participantes el lenguaje positivo. El lenguaje positivo desde el propio acuerdo previo de los mismos en torno a las seis palabras más importantes para el tema que les ocupa. Conviene siempre estas palabras no hacerlas de manera abstracta o de manera genérica, sino siempre palabras más importantes para, por ejemplo, trabajar en equipo, resolver un conflicto, aprender juntos, mejorar el mundo, mejorar como persona, resolver un problema. O sea, siempre conviene para que la aplicación sea más eficaz ceñir esas seis palabras importantes a un objetivo importante también. ¿Cuáles son las utilidades de esta dinámica? Pues son muchas, como podréis imaginar. Mejorar y enriquecer nuestros lenguajes utilizando ese lenguaje positivo. Usando esas palabras positivas, importantes, de forma compartida con otros, cooperando, poniéndolos de acuerdo. Porque claro, el proceso de elegir las seis palabras importantes ya es un proceso cooperativo. No se las vamos a ver nosotros hechas al equipo, sino que el propio grupo de personas tiene que ponerse de acuerdo en elegir esas palabras importantes. Y eso ya es un objetivo importante en la dinámica. Y comunicarnos, ser más eficaces en la realización de nuestros proyectos, o la solución de nuestros problemas, el logro compartido, etc. Como veis, muy interesante la dinámica. ¿Cómo se facilita? Bueno, pues vamos a elaborar un dado con esas seis palabras positivas o importantes, o bien asignamos esas seis palabras a los seis números del dado. Y estas seis palabras podrían ser, por ejemplo, me ocurre, gracias, juntos, por favor, perdón, diálogo, acuerdo. Imagínate esas seis palabras en un dado, ¿no? Previamente incluso podríamos hacer una dinámica con los participantes para buscar las seis palabras más importantes para, ya lo he comentado antes, ¿no? Atender a un cliente, vivir en familia, vivir en pareja, cooperar, etc. ¿Vale? Siempre orientado al objetivo que deseemos trabajar con estas palabras importantes, ¿no? Por turnos lanzamos el dado dos veces cada jugador o jugadora, ¿eh? Por turnos dos veces cada jugador va a lanzar el dado. En la primera vez que lanzamos, seleccionamos la palabra que salga al azar. Dentro de las seis te saldrá un número de las seis, pues en la primera vez se selecciona palabra, ¿eh? Dentro de las palabras que hemos decidido entre todos, ¿vale? En la segunda vez que lo lanzamos, haremos lo siguiente según salga número par o impar del dado. En la segunda vez, primero elegimos palabra, ya tenemos la palabra y ahora vamos a lanzar el dado a ver si sale número par o impar. Si sale número par, debe explicar a los demás cuándo fue la última vez que escuchó esta palabra estando con otros. Estando con otros, cuándo fue la última vez que, estando con, dentro del entorno que nos movemos evidentemente, cuándo fue la última vez que la escuchaste. ¿Cuál era la situación y qué consecuencias o efectos tuvo? Es decir, es una manera de identificar cuando aparece esta palabra y cómo funciona esta palabra en la interacción social, qué efectos, qué consecuencias tiene, ¿no? Si sale número impar, si sale número impar, debe explicar a los demás cuándo fue la última vez que utilizó en la palabra. La primera vez es cuándo la escuchaste en otros y si sale número impar es cuándo fue la última vez que tú, personalmente, utilizaste esta palabra. ¿Cuál era la situación y qué consecuencias o efectos tuvo en los demás? Bueno, pues una manera de agregar al juego también esta diferencia entre yo veo o escucho la palabra en otros y yo soy el sujeto protagonista de la palabra. Yo la utilizo y qué efectos tuvo, ¿no? En ambos casos, si el jugador no recuerda ninguna situación, entonces ha de inventarse una situación en la que utilizaría esa palabra. Y explicar para qué serviría y por qué la utilizaría. De esta manera, estaremos un rato conversando sobre el uso de palabras importantes y positivas y su importancia y eficacia constructiva en nuestra relación con los demás. Cocineros, cocineras de los aprendizajes, pongámonos de acuerdo en cinco, seis, seis palabras importantes y pongámoslas en práctica en diversas situaciones. Hasta la próxima.